Queremos exhortar a la juventud mexicana a decir ya basta, ya basta de lo que hoy se vive en el día a día como algo cotidiano, como algo ya propio de nuestro ambiente. Exhortamos a exigir justicia y paz, pero con un nivel de compromiso, donde no buscamos un confrontamiento, sino un encuentro, encuentro humano, basado en valores cristianos y valores humanos. Hoy te invitamos a ti joven a peregrinar hacia Cristo Rey, pero con una consigna muy clara, exigir justicia y paz, porque hoy México lo necesita. Ya basta de lo que se vive en el día a día. Hoy somos jóvenes comprometidos con México y también con Dios. Gracias por ver el video.